hola chicos y chicas como están chicos que alegría verlos nuevamente chicos tantas semanas están dos semanas sin ustedes chicos pero que alegría verlos nuevamente estamos aquí en todos mí por la nueva actualidad en el año nuevo lunar chicos que chimba bueno así tengo mi racho normal he venido pero de vídeos más chicos que queme qué pena porque tengo vamos a entre el colegio por ahí en enero 22 y mandamos muchas tareas exposiciones en fin como sea pero bueno estamos aquí otra vez nuevamente una alegría de los nuevamente feliz para todos estuve ocupada en estos días en estas semanas por tareas y todo eso pero bueno haré lo mejor posible tal vez subir un vídeo al menos una semana cada día de domingo y bien así y así chicos pero que le diría es tanto deseación año no está muy chinga pues me compré unos objetos así tipo me compré esa bolsa desea que son mis books para usarla pero yo me la castellan el día tenía mucho está muy chimba a mi robo es cuesta obvio puede ver mi robots y el minico va a comenzar en 50 segundos que es el astuto interna verde linterna roja que chimba chico su juego muy divertidos pero es el juego del calamar y las cajitas de año no lunar está la normal y la especial bueno me alcanza para de esta cuando entró la minico que están las probabilidades de mascotas y ropa que salen que chimba chico menos y como sea no ha abierto ninguna por ahora pero vamos a ver quién vamos que nos da en este mino minico chicos uy qué alegría chicos o sea esto sí es una bendición guau una bendición pero tan patas no tan sorpresa que no porque tengo la chicos por favor que no estoy con la adiós señor porque esto a veces odio este juego que a veces de la cabeza no a veces si a veces no no me cargan nada chicos mire 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 literal me toca esperar casi que es tres chicos en fin les diré cuando me toca otra vez porque es internet lo dio cada vez más lo dio cada vez más día lo dio cada momento cada por tu me toca esperar que más chicos soy yo no señor mire es que también tengo la horrible acá bueno pues aquí estamos nuevamente me fui de otro servidor esperando esperando porque no no sabía qué hacer pero bueno aquí estamos nuevamente chicos amén 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 ya va a empezar el mini juego por fin unas unas unos 10 minutos minutos de espera pero bueno eso sí eso sí valió la pena valió la pena la pena la pena esperar mucho tiempo jejeje ay señor señor bueno ya cómo es el minico chicos qué bendición vamos 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 que se puede que se puede ya comenzar chicos uy ok listo que ya entiendo perfecto perfecto entiendo agarre las duras mientras ok 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 y hoy no perdí mucho no perdí mucho no perdón perdí una no perdí una no no ay ay bueno al menos tengo una jejeje cuido aquí no cuido aquí dentro me pensé ni pensé ni pensé que eso fuera corre 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 bien bien ok marcador marcador 700 pero qué poco marcador qué marcador tan es eso corre 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 mejor bien va a esperar corre 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 Remote yani esa ay corre 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 Ay, no, ¿por qué allí? Ay, sí, bueno, al menos 1550, al menos Al menos, chicos, al menos Vamos, al menos, al menos si me gané Uy, pues yo pensé que cuando Me movía, me movía, perdón Yo pensé, pero bueno, al menos Al menos, chicos, aquí Nos alcanza para una cajita de estas ¡Qué alegría, chicos! Vamos a ver, aquí nos sale ¿Qué nervios tengo? ¿Qué nervios tengo? A ver, aquí me saldrá Si me sale algo que no tengo Pues bueno, nada más, a ver, aquí me saldrá Me saldrá, ok, bueno ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Me encantó Un... ¿Qué es esto? Ah, ok, es una bebida rosa Ah, es una comida Ok, no sé, ok, pero ¡qué chimba! ¡Qué chimba! Nada más, chicos, nada más Bueno, chicos, en fin Muchas gracias por el apoyo Yo, gracias por ver nuevamente Pero bueno, recolectaré las mascotas que pueda Porque, bueno, aquí son muchos Muchos objetos ¡Ay! En fin, como sea Como quien dice Al recolectar lo que sea ya Bueno, chicos, nos vemos en otro video Suscríbanse, dale like Bueno, saludos, recuerden que la salió en el video Es cierto Y me faltan el cactus y otras perseguientes que tengo, chicos En fin, como sea, chicos, nos vemos nuevamente en otra oportunidad En la otra semana Y mañana con un nuevo short ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo haré? Jeje Pero bueno, chicos, bye bye Esta actualización me encantó un montón Jeje De mi calificación Día de 10 Bye bye, chicos Los quiero Bye 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 bye